Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo largo de sus 56 años ha hecho muchas cosas, dentro y fuera de España. Ha sido actor de teatro, periodista, es profesor de la Universidad de Granada, pero principalmente es un lector, es un discreto lector. Lo conocimos por esas casualidades y milagros que nos brinda el mundo cibernético. Buscábamos un libro de Juan Domingo Arguelles, ustedes que leen. Juan lo había reseñado en su blog, discretolector.blogspot.com y así entramos en contacto con Juan Mata y ahora estamos en Granada. Hemos hecho recorridos hermosos por la ciudad, hemos hecho recorridos por Fuente Vaquero. Hemos recordado a Lorca y nos hemos maravillado de esta ciudad que es prodigiosa, que da ganas de visitar una y otra vez. de este sur de España que se nos parece tanto a Venezuela, que nos da cuenta de la gentileza, la espontaneidad y la calidez de las personas que aquí habitan. Juan Mata además nos ha servido de productor, nos ha llevado por todas partes, nos ha abierto todas las puertas, nos ha llevado incluso hasta una heladería que es un homenaje a la lealtad. Una heladería fundada en 1936 en pleno centro de Granada, los italianos, en la que una familia ha ido recorriendo distintas generaciones para mantener las tradiciones de sus ancestros. Hemos visitado librerías, hemos recorrido las calles. La verdad es que quien viene a España y no visita Granada se pierde mucho, mucho de lo que debería recorrer cualquier persona, sobre todo quienes amen la literatura. Ahora en la Alhambra es un momento especial porque se están haciendo una cantidad de eventos en homenaje a Washington Irving. Aquí tenemos los cuentos de la Alhambra que también pueden ustedes leer gratuitamente en un aparte que estamos colocando y que pueden permitirles bajar el libro por internet, pero si quieren pueden buscarlo en cualquier biblioteca o en cualquier librería. Es un libro que se consigue fácilmente y que nos hace viajar en el tiempo en el que Washington Irving, que también es una casualidad hermosa, nació el mismo año que nuestro libertador Simón Bolívar, 1783, un escritor norteamericano que murió en 1859. Pues en homenaje a él y por él haber vivido acá en la Alhambra se ha hecho una cantidad de eventos que lo homenajean y lo recuerdan como escritor. Así que la Alhambra no solamente nos maravilla por este contacto cultural, sino nos maravilla por su cercanía con la literatura. Y después de toda esta presentación, Juan, nos gustaría empezar por ese discreto lector que está en tu blog y que es un blog que no van a ver actualizado cada tres minutos ni cuando la noticia se suceda, sino que con el tiempo que cada lector debe darse, Juan va colocando allí lo que a él como lector le asombra, le llama, le sorprende y que nosotros rescatamos, tratamos de rescatar en la librería mediática el contacto humano. Discreto lector, Juan, ¿por qué nace? ¿Para qué es? ¿Qué es discretolector.blogspot.com para ti? Pues inicialmente la intención fue tratar de prolongar lo que habitualmente uno dice en sus clases hacia otros territorios que normalmente para mí son inexplorados. Pensar, por ejemplo, que lectores en Venezuela pueden escuchar, leer en este caso, lo que habitualmente digo en un aula, eso aparte de ser un portento de la tecnología, permite que lo que uno piensa para todos finalmente pueda, al menos teóricamente, llegar a todos. Porque de las cosas que habitualmente me irritan como profesor es pensar que todo el conocimiento que se genera en un aula termine a veces muriendo en el mismo espacio y que no trascienda, que no vaya más allá. Cuando en el fondo somos personas pagadas por la sociedad para generar conocimiento, si ese conocimiento se extiende, se amplía, se universaliza, pues para mí como profesor es una verdadera oportunidad. Como la tecnología lo permite ahora, un blog es a veces la posibilidad de ventana, que otras miradas, otras circunstancias, otras experiencias puedan penetrar en lo que para mí sigue siendo un aula en el sentido más digno de la palabra. Algo que permite que alguien hable a ser posible a todo el mundo. Y así nació el blog, como una necesidad de decir en voz alta, valga la expresión, lo que habitualmente solo mis alumnos me escuchan. Así es que en este caso la oportunidad de ser leído, por ejemplo en Venezuela, para mí es un portento, francamente.